¿Cuáles son sus obligaciones como artesano a la hora de ofrecer garantías y devoluciones? De eso hablamos hoy en Vida de Nosotros. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Vida de Nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerda darle like y darle share a este video. Hoy vamos a hablar sobre un caso que se dio recientemente de una clienta que reclama que compró una pieza en las fiestas de la calle San Sebastián y que la compró pensando que era en oro y que resulta que la pieza no era en oro y estaba reclamando su dinero y le estaba reclamando a la artesana. Esto lo hizo a través de la prensa. Más adelante, la artesana al verse que esto se discutió en los medios y se publicó de esa manera, pues ella aclara que en todo momento ella especificó que la pieza tenía un baño en oro y que se había visto afectada en su negocio y de manera personal por este reclamo de manera tan pública. Y bueno, este caso se está viendo, no se ha resuelto. Pero entonces de ahí surge la pregunta de cuáles son nuestros deberes como comerciantes porque además de artesanos somos comerciantes y cuáles son los derechos de los consumidores. Y por lo tanto entonces buscamos, ¿qué dice la ley? La ley se establece o donde está completa, donde usted la puede buscar es el reglamento contra prácticas y anuncios engañosas. Eso está en DACO, en el Departamento de Consumidor. Y ahí hay 23 cosas que usted está obligado a hacer. Hay un listado y entonces la ley es puesta enteramente, así que la puede descargar y puede leerla. Pero básicamente, todos los negocios que están registrados como tal en el Departamento de Hacienda están bajo esta ley. y todo negocio tiene que establecer una política de devolución y o de garantía. ¿Qué significa esto? Mi política puede ser que yo no doy garantía. Mi política puede ser que yo no devuelvo dinero. Mi política puede ser que tienes 15 días para reclamar. La que sea que yo elija y que yo establezco que me conviene a mí como comerciante porque usted conoce la naturaleza de su producto. Esa ley, esa política que yo establezco, se las tengo que informar al consumidor. Nosotros cuando vamos a comprar en cualquier tienda, a veces cuando haces la compra te dicen, esto no tiene devolución. Y no hay problema. Si usted lo está comprando porque está en liquidación o lo que sea, pues no hay problema, pero se lo informan. A veces le dicen, tienes 30 días y tienes que venir con el recibo. A veces le dicen, no tienes que traer el recibo, pero se lo dicen, se lo informan y usted completa la transacción debidamente informado. Digamos que usted vende mangos para la nevera. Y yo llegué a mi casa y a mí me pasó una vez que cuando llego a mi casa, mi nevera no tenía mangos. Pero no hubo problema porque alguien en mi familia ese año recibió mangos de nevera de regalo de madres. Pero digamos que yo hubiese vuelto donde la señora y le hubiera dicho, mira, yo no tengo mangos en la nevera o no le servían. Pues la persona me dice, dependiendo de cuál es su política, yo te lo cambio por otro. Pero yo le digo que no tengo mangos en la nevera, que no necesito otro. Y resulta que su política es que ella no devuelve dinero. Ella estaba en la obligación de decirme eso. Pero digamos que esa es su política, que usted entiende que usted no va a devolver dinero. Yo no devuelvo dinero, yo te lo puedo cambiar por otra cosa. Yo tengo la obligación de decírtelo a ti. Y no me siento cómoda cerrando una venta, diciéndote, me lo compraste y sabes que no te voy a devolver los chavos. No me siento cómoda haciendo eso. Pues entonces simplemente preparo un pequeño letrero debajo del de ATH móvil y pongo, no se devuelve dinero. Y entonces ya yo cumplí con mi parte de informar que yo no devuelvo dinero, que yo cambio las cosas. Digamos que usted vende tostonera o algo que tenga algún funcionamiento. Pues yo reparo hasta dos veces o hasta tres veces. No es que vas a estar toda la vida trayéndome la tostonera y yo te la voy a reparar siempre. Y eso usted lo tiene que informar. Usted tiene que informar dónde usted va a estar. Porque si yo tengo alguna reclamación, en el caso de los artesanos que nos estamos moviendo, pues yo debo de publicar en mis páginas o algo en donde yo voy a estar o algún número de teléfono en donde usted se puede comunicar si usted tiene alguna reclamación. ¿Y cuáles son las reclamaciones que yo voy a honrar? En el caso de los metales, esa situación es un poquito más complicada porque el mercado de los metales está bien regulado. Precisamente porque es bien difícil uno saber lo que uno está comprando. Y el espacio para el engaño es grande. Y entonces está bien regulado. Porque yo no tengo manera de saber si verdaderamente lo que yo te estoy comprando es plata. O aluminio o tenestil. No tengo manera científica de saber que lo que tú me estás diciendo es verdad. Y entonces, por lo tanto, eso está bien regulado. Y la información se tiene que dar súper, súper, súper completa. Y eso tiene que estar, pues, es como la compra de carros o las hipotecas. Está mucho más regulado porque es mucho más complicado y mucho más costoso. Pero el punto es que usted establece cuál es su política de devolución y que usted está obligado a decírselo al cliente antes de terminar la transacción. Si usted va a exigir recibo a la hora de hacer esa garantía, entonces, por lo tanto, usted está obligado a dar un recibo. Si usted va a exigir que sea dentro de cierta cantidad de días, pues, por lo tanto, usted está obligado a estar disponible durante esa cantidad de días. Tome todo eso en cuenta, léase la ley con calma. No es tan complicado, pero salva, guarde su negocio y su relación con sus clientes. Porque perder una venta molesta, pero perder tu reputación como comerciante es mucho más, le afecta muchísimo más a usted. Así que, bien, amigos, con esta las dejo. Esperemos verlo en nuestra próxima intervención. Gracias, como siempre, por acompañarnos.